El Instituto de Salud para el Bienestar mediante la página web Médicos del Bienestar cuenta con una bolsa de trabajo a nivel nacional donde todos los profesionales de la salud tales como médicos, enfermeras, nutriólogos, odontólogos y demás pueden registrarse para ser tomados en cuenta cuando se emita una convocatoria de contratación, informó Candelario Pérez Alvarado, coordinador de recursos humanos y regularización del personal del Insabi. Indicó que la bolsa de trabajo para el Estado de Tabasco cuenta con más de 4.000 solicitudes de empleo. Tenemos una página, es una bolsa de trabajo, que además aprovecho que ustedes me ayuden a difundirla con los compañeros de salud. La página se llama Médicos del Bienestar, donde se registran, les dan un número de folio, es nuestra bolsa de trabajo. Y de acuerdo al procedimiento que tenemos con función pública, nosotros para poder contratar a alguien, lo tomamos de esa bolsa de trabajo que cumple con los requisitos y son convocados. En el caso de Tabasco tenemos 4.800 solicitudes de empleo. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.